3. De Holanda, Mark Van Der Loo. Mark Van Der Woo, eso es lo que llamo. Este soñador holandés llegó al modelaje cuando acompañaba a una novia a una sesión de fotografías que terminó en un aviso para una marca de leche. Poco después, el fornido holandés se convirtió en el rostro de obsesión de Calvin Klein. Su torso definido y pulsantes pectorales detuvieron el tráfico en las carteleras de todo el mundo. Mark Van Der Loo hizo la campaña de DKNY por años, así que lo conocimos como ese. Y él siempre fue un hombre muy fuerte, súper alto, absolutamente hermoso. Esta belleza de cabello marrón y ojos marrones fue uno de los primeros hombres en ser llamados legítimamente supermodelo. Y no se hace más viejo, se hace más ardiente. Mark Van Der Loo parece el típico, largo, dark, handsome, con un edad. Y no se hace más viejo, se hace más viejo. Y así, es un hombre de todas las chicas, ¿sabes? Cuando se trata de Mark Van Der Loo, a las mujeres del mundo no les importa hacerse las holandesas.